¡Grabarte mientras duermes es mala idea! ¡Los espíritus no te perdonarán! He estado obsesionado con lo paranormal desde que tengo memoria. Cuando pienso en cómo fue que empezó a atraerme lo sobrenatural me acuerdo de mis padres ya que ellos solían leerme cuentos de terror antes de irme a dormir. También recuerdo tener villamas con amigos en las que nos contábamos historias de fantasmas unos a otros en un intento por asustarnos lo máximo posible. Conforme fueron pasando los años mi pasión por lo sobrenatural se volvió algo inestable. Por lo general una vez que el otoño comenzaba mi interés llegaba al máximo. No obstante en los meses inmediatos del invierno volví a enfocarme en las cosas de mi vida cotidiana. En esa serie de altibajos regulares llegaron a un punto de inflexión luego de que comprara una pequeña propiedad en una ciudad lejana a donde nací. Cuando adquirí el lugar estaba bastante deteriorado. Aunque necesitaba varias reformas todavía lo consideraba habitable y cada uno de mis pagos posteriores los invertí en arreglar y remodelar mi nueva casa. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, reparar la corriente eléctrica y colocar el aire acondicionado la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Para celebrar la remodelación esa noche me puse a ver una maratón de programas paranormales. En todos ellos había investigadores que viajaban por el mundo para resolver distintos casos en los que había implicadas actividades sobrenaturales. En varios de esos programas las personas que investigaban sacaban una grabadora de voz y la ponían en una habitación vacía. Luego hacían unas cuantas preguntas en voz alta mientras todo se iba grabando. Finalmente cuando escuchaban el audio captado se sorprendían al percibir respuestas de voces del más allá. Aunque sabía que todo aquello podía llegar a ser falso, la idea de capturar sonidos extraños en una grabadora había llamado mi atención. Mi interés se incrementó cuando el programa mencionó sus redes sociales al finalizar. Tras indagar en ellas descubrí que también había una página oficial en la cual vendían el equipo utilizado en el show. A pesar de que la mayoría del equipamiento de investigación paranormal estaba fuera de mi presupuesto, había algunos artefactos que sí podía comprar. Uno de ellos era la grabadora de sonido que tanto había llamado mi atención durante la emisión del programa. Con un impulso muy fuerte, agregué uno de esos aparatos a mi carrito de compras y lo acepté como adquisición. Después del transcurso de algunos días, el pedido llegó a mi puerta. Esa misma tarde, destiné mi tiempo a leer el manual de instrucciones que venía adjunto. Una vez que me había ilustrado en su uso completo, probé la grabadora. Para hacerlo, primero guardé la llegada de la noche, luego coloqué el aparato en una silla y lo encendí. Me quedé haciendo preguntas hasta la madrugada mientras reproducí el sonido estático una y otra vez. Cuando la salida del sol me alertaba de la llegada de la mañana, me acosté en la cama para dormir algunas horas. Recién desperté con la venida del mediodía. En ese momento miré la grabadora y pensé en las horas que había desperdiciado tratando de captar algo. Sin embargo, cuando me levanté de la cama y me acerqué al aparato. Había estado grabando incluso durante las horas en las que me había ido a dormir. Riendo por lo bajo, me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando o incluso hablando entre sueños. Así que rebobiné la grabación hasta un punto al azar y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Sin embargo, en los momentos siguientes pude distinguir un sonido de arrastre, como si alguien estuviera arrojando sábanas. Otro minuto pasó y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más. Esta vez, el sonido era algo más parecido a un susurro. Recién después de reproducirlo múltiples veces, pude entender lo que aquel murmullo decía. Te veo. Escuchar esa voz en mis oídos hizo que mi espalda sintiera un escalofrío como nunca antes. Luego de tranquilizarme, intenté buscar una explicación lógica para lo que había escuchado. Al principio, consideré la posibilidad de que podía ser yo mismo hablando dormido, pero conozco mi voz, así que rápidamente descarté esa opción. Pasé el resto de la tarde escuchando la grabación con detalle y solo una vez pude volver a escuchar aquella voz. A diferencia de lo que había escuchado antes, el susurro decía la frase, no se escapará, hecho que me generó un temor muy grande. A estas alturas y con un gran enigma entre mis manos, no sabía muy bien qué hacer. Luego de darle varias vueltas al asunto, consideré grabarme mientras dormía una vez más para asegurarme de que todo era parte de mi imaginación. Esa misma noche, fui a acostarme temprano. Antes de dormirme, me aseguré rápidamente de que cada puerta y ventana estuviera cerrada. Puse en marcha la grabadora y me metí en la cama. Cerca de las 2 de la madrugada, fui despertado por una sensación extraña. No podía saberlo con certeza, pero sentí como si estuviera en peligro. Me senté en mi cama empapado de frío y sudor y miré alrededor de mi habitación. Pregunté en voz alta si alguien se encontraba conmigo en ese instante, pero no recibí ninguna respuesta. Sin más nada que hacer, intenté volver a dormir. A la mañana siguiente desperté y velozmente me levanté para conectar mis audífonos a la grabadora. Sin perder el tiempo, reproduje lo que se había grabado la noche anterior. La primera cosa que distinguí fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Eso hizo que me sobresaltara, ya que estaba seguro de haber colocado el cerrojo en cada puerta de la casa. Unos 30 minutos después de eso, escuché la primera voz. Te veo. Era la misma frase que había oído el día anterior al despertar. Continué la grabación sin escuchar nada por varios minutos. Sin embargo, en un tramo de audio, oí algo que me hizo temblar. Ayúdame, por favor. El tono de voz realmente parecía clamar por auxilio. Aún así, mi instinto sugería que tal vez esa interpretación mía no era correcta. Inmediatamente después de eso, la grabación proyectó una frase aún más aterradora y desesperante. Mátelo. Ahora, ya. Acto seguido, pude escucharme agitado y preguntando a la nada si había alguien ahí conmigo. La respuesta que oí para dicha pregunta me heló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí viéndote ahora mismo. El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación mirándome mientras dormía me aterrorizaba. Una vez que finalizó la grabación, tomé el aparato y lo arrojé a la basura. Al día siguiente, puse mi casa en venta y me mudé a un apartamento de una sola habitación. Al llegar allí, mi interés por lo paranormal desapareció para siempre. Aún así, no pude dejar de preguntarme si la obsesión que tenía por lo sobrenatural había abierto alguna puerta a ciertas entidades o si ellas siempre estuvieron allí. A pesar de que mi vida sigue transcurriendo de forma normal, no puedo evitar sentir que me observan y persiguen constantemente. Y para hacer las cosas más difíciles de soportar, cada vez que me voy a la cama para dormir, puedo escuchar los susurros de ultratumba de aquellos espíritus que molesté al encender una grabadora. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.